Yo hace 32 años que viajo, me dedico a esto, mis hijos criados viven, o sea, esto como ustedes ven, todo esto creen que somos delincuentes, narcotraficantes, nos acusan de contrabandistas, de camiones, esos camiones que han aparecido en la televisión, nada que ver. Nosotros lo que queremos es pasar dos bolsas el día a día, para vivir el día a día, ninguno tiene plan, no tenemos trabajo, he hablado ayer con la señora Carolina Varga Ináce, con el doctor Amarac, me han dicho que ellos no tienen solución para nosotros, nos quitan todo, nos quitan todo, somos maltratados, somos como delincuentes, nos tratan mal, no saben si son mujeres, casadas, viudas, en el Estado en que estés. ¿Quién realiza la operación? Gendarmería Nacional. Esto es años, como te digo, yo llevo 32 años en esto y jamás me ha pasado esto. Hace cuatro años hemos tenido un problema así, he hablado con el señor Alperovich y no ha solucionado, nos han dejado pasar las dos bolsas, si no, nosotros no tenemos para darle de comer y detrás de esas dos bolsas hay educación, hay alimentación, hay sanidad, pagamos impuestos, pagamos agua, luz, pagamos todos los impuestos y ahora entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hemos ido a la Casa de Gobierno dos veces, hemos tenido la reunión y nos han dicho que no hay solución. Gracias.